Vamos a enlazarnos hasta la Asamblea Legislativa donde se encuentra el periodista Raúl Hernández y es que hoy se desarrolla la primera sesión plenaria del 2018. El tema del presupuesto es uno de los principales en la agenda, ¿no es así? Raúl, bienvenido. Así es, muy buenas tardes. Acá los diputados de la Asamblea Legislativa arrancaron el año con una sesión plenaria y conversamos con ellos en primer punto sobre la campaña electoral y en este caso sería para diputados. Les preguntamos qué tipos de propuestas llevan, qué esperan de este proceso de elecciones, también que estamos ya a dos meses del ejercicio democrático, también evitando la campaña sucia y adelantada, decían, por lo menos es lo que ellos han manifestado durante esos días y cuáles son los ejes de trabajo, cómo van a desarrollar este trabajo territorial también en los próximos 60 días. Escuchemos qué fue lo que dijeron referente a esto. Yo lo que menos espero en esta campaña es que se pueda desarrollar una campaña de calumnias, una campaña de insultos, una campaña de mentiras o de acusaciones. Eso no quiere el pueblo salvadoreño verlo en esta campaña, sino que quiere ver propuestas concretas, soluciones a las diferentes crisis que tenemos en el país. Nuestra campaña va a ser de propuestas. ¿Qué propuestas? ¿Qué le proponen a la asamblea? Miren, nosotros hemos propuesto y seguimos proponiendo una sociedad más justa, más humana, más equilibrada. Eso es lo que proponemos. Y dentro de ello, hemos ido tomando medidas para ir desarrollando políticas claras contra la delincuencia, para favorecer la economía, para garantizar el bienestar social de la población. Estamos listos. Hemos venido trabajando desde aproximadamente el mes de septiembre, en función de crear una plataforma legislativa, cinco ejes fundamentales, educación, salud, seguridad, transparencia, son los elementos claves, las expectativas. El mínimo es mantener los 35 diputados y aumentar las alcaldes. Y tal también como lo manifestabas, Armando, este día de sesión plenaria, el punto único es la posible aprobación del presupuesto de este año. Decirles que esta plenaria inició cerca de las nueve de la mañana, luego los diputados se fueron a recesos. Esperaba que a la una de la tarde la Comisión de Hacienda continuara con el trabajo. Sin embargo, hasta esta hora no se ha visto mayor actividad. Después de eso, se va a reanudar la plenaria. De aprobarse algo este día podría ser aproximadamente cinco o seis de la tarde. Eso si se logra consenso. ¿Cuál es el panorama en el presupuesto de este año, por lo menos hasta esta hora? Que el gobierno pidió en el presupuesto de este año una deuda de 554 millones. Hasta esta hora hay un acuerdo político de aprobar 350 millones de estos 554. Y los otros 200 millones serán reorientación de fondos que se tienen por parte del gobierno y también nuevos ingresos que no se habían contemplado. Ese es el panorama. Hasta esta hora habrá que esperar cómo avanzan las negociaciones acá en la Asamblea. Incluso recordemos de que se necesitan 56 votos para aprobar este presupuesto. Tenemos declaraciones de los diputados referentes de este tema. Escuchemos. Nosotros estamos completamente conscientes que hay que aprobarlo. Y por supuesto que esos 300 millones que le hace falta al gobierno para, de acuerdo a la negociación que ha habido, es de que solo se va la emisión de bonos de los 300 millones para completar los ingresos y los egresos. De los 520 que había pedido, el gobierno sabrá los 200 cómo va a ser para reducir los gastos y evitar que esos 200 millones no sean carga para un nuevo préstamo. Entonces nosotros estamos conscientes de eso y estamos listos para apoyar el presupuesto. Yo quiero decirles que yo, mientras no vea el documento, el dictamen y el decreto, no te puedo decir que voy a votar si no lo he visto. O sea, lo que se acordó tiene que estar plasmado. Pero este día posiblemente no se apruebe el presupuesto. Posiblemente revisemos la agenda y nos demos el tiempo para que el día de mañana tengamos ya listo el dictamen. Acordémonos que este es un dictamen bastante voluminoso, eminentemente técnico, donde hay que estructurarlo también, a donde no podamos dejar, digamos, nada fuera de aquellos compromisos que tenemos que cumplir en el año 2018. Por lo tanto, hoy creo que vamos a revisar la agenda, vamos a ver si logramos constituir coro. Y, pues, ver que es lo que se pueda aprobar. ¿Cuál es el procedimiento acá en la Asamblea? Primero se debe reunir la Comisión de Hacienda, elaborar el dictamen y bajarlo al Pleno. Sin embargo, este procedimiento, por lo menos a esta hora de la tarde, no se ha realizado por parte de los diputados que integran esta comisión. Compañeros. Claro, Raúl, ¿se tiene detalles en específico sobre los recortes de gasto que estaría hablando el gobierno precisamente para poder negociar esta aprobación, que es algo que también solicitaba la oposición, el Partido Arena, la parte de los recortes? ¿Ya se tiene detalles de dónde podría existir un recorte presupuestario? Lo que han manifestado, por lo menos hasta esta hora, los diputados, es que no se debe tocar o hacer recortes en seguridad, salud y educación. En el caso del Partido Arena, estaba pidiendo más recursos para los pensionados del IFPA, de la Fuerza Armada, también para los veteranos de la Fuerza Armada, estaban pidiendo recursos para financiar esta ley que fue aprobada. Sin embargo, no tiene financiamiento, o no tiene financiamiento total, más bien dicho, de lo que se requiere de esta ley. Cuestionamos a los diputados a qué se le va a quitar o si se van a suprimir plazas o cuáles serían los rubros. Sin embargo, declinaron hablar sobre ese tema porque es parte del acuerdo político. Entonces, por lo menos toda esta mañana han estado reunidos a puertas cerradas, han habido acercamientos viendo de dónde recortan y hacen estos ajustes para poder aprobar este presupuesto. Ahora bien, se ha hablado de un déficit de 300 millones de dólares, que era lo que se manejaba, pero ¿de dónde saldría esto para ser precisamente abonados? ¿Vendría de algún préstamo el Banco Interamericano de Desarrollo? Esa emisión de bonos. Exacto. Emisión de bonos van a ser los diputados. Exacto, pero ¿el BID ha dado más detalles sobre esto? Hasta este momento no. Recordemos que las últimas reuniones que ocurrieron el año anterior, por cierto, el BID ha sido un ajuste de más o menos 20 millones de dólares a la propuesta que sigue el gobierno de 5 mil 520 millones de dólares para el presupuesto de este año. Sin embargo, después de eso, los diputados integran la Comisión de Hacienda, bueno, se repligaron y cada uno hizo la propuesta de acuerdo a lo que interpretan más adecuado para aprobar este año. Bien, Raúl, muchas gracias por este enlace. Vamos a estar pendientes entonces del desarrollo de la primera sesión plenaria del 2018. Buenas tardes para ti. Buenas tardes.